La película de Camila es presentada por Scotiab. Scotiab diario te regala cinco mil. La supercuenta te regala cinco mil. Si tú tienes la intención de una remodelación, no te quedes con las ganas de ganar. Si un depesto ilusión desea que el bebé nació, no te quedes con las ganas de ganar. Scotiab, el banco de los que ahorran y ganan. Abre tu supercuenta, la única que regala. Cuatro departamentos al año y cinco mil soles todos los días. Ábrela hoy en nuestra app web o agencias. Esta es la historia de un adolescente problemático con un título bastante descriptivo. Soy Camila Craig y hoy te presento Rebelde sin Causa. Es una película dramática estadounidense de 1955, dirigida por Nicholas Ray y protagonizada por James Dean, Natalie Wood, Saul Mineo, Jim Bacchus, Ann Doran y Corey Allen. Es una adaptación del libro de 1944, Rebelde sin Causa, el hipnoanálisis de un psicópata criminal del psiquiatra Robert Linder. La película, sin embargo, no hace referencia alguna al libro. La obra cuenta la historia de un adolescente recién llegado a Los Ángeles. Ahí conoce a una chica, desobedece a sus padres y desafía a los líderes de la pandilla del instituto local. La película despliega ciertos juegos de cámaras, movimientos poco convencionales, cámara subjetiva y una colorimetría contrastada. Pero las temáticas que toca fueron las más aclamadas por la crítica. En este film se intentó retratar la decadencia moral de la juventud estadounidense, criticar el estilo de vida de los progenitores y explorar la brecha generacional. Los tres personajes principales se conocen en la división juvenil de una comisaría de la ciudad. Comienzan a desplegar sus historias personales, sus conflictos y sus angustias frente al mundo de los adultos que les resulta ajeno y hostil. Estrenada casi un mes después del fatal accidente de James Dean, fue candidata a tres premios Oscar, sin ganar alguno, aunque el actor fue nominado póstumamente en dos ocasiones y venerado por toda una generación. Además, en 1990, la película fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y seleccionada para su preservación en el National Film Registry. Esta fue la última película de James Dean y la que consolidó su estatus de leyenda. Conmigo será hasta una nueva edición. ¡Gracias!